Primero, creo que fuimos muy competitivos, con nuestras armas estuvimos muy cerca de poder hacerlo. Fueron dos partidos muy parejos, que vuelvo a repetir, se definieron por detalles. A nosotros creo que nos faltó experiencia, cosa que a ellos les sobró. Y bueno, esto tiene que ser un aprendizaje grande para el club, para la institución, para el equipo. Y nada, el club tiene que seguir en transformación para poder seguir llegando a estos lugares y teniendo la experiencia que hoy se cosechó. Siempre digo lo mismo, que para llegar al éxito tenés que soportar estos cachetazos, los fracasos son parte del éxito. Entonces, esto es un aprendizaje para el club. Pero bueno, creo que la serie fue pareja. Gracias. Gracias, profesor Héctor Tello. Se ve siendo parte de esta transformación por mucho tiempo, desde hace semanas han sonado muchas cosas respecto a su entorno y su futuro. Se ve siendo parte de esta transformación, quizás apuntarando el plantel, con una planeación mucho más importante. Gracias. Ahora, lo importante es que todavía estamos digeriendo la derrota. Y nada, nosotros teníamos la ilusión, la esperanza de poder lograrlo. Pero bueno, tuvimos las oportunidades y no lo aprovechamos. Así que después, lo más importante es que hoy el club recibe un aprendizaje, ¿no? Pero bueno, esto no nos alcanza. Así que esperemos el torneo que viene a ser lo mejor. Javier Alonso, por favor. Gracias. ¿Qué tal, Tony? Buenas noches. Hola. De los equipos que estuvieron en las semifinales, seguramente el que tenía la nómina un poco más corta era el equipo de Pumas, ¿no? Pero bueno, alcanzaste a competirle al campeón. Hoy te fuiste arriba en el marcador. Como dices tú, les faltó algo de experiencia. ¿Qué es lo que te deja el poderle competir de tú a tú a un equipo como Tigres, ¿no? Que, bueno, pues es un equipo que tiene experiencia, que tiene campeonatos y que tiene una nómina importante. No, sabíamos de antemano que iba a ser una serie muy complicada, muy difícil. Pero bueno, me parece hoy que la expulsión no es expulsión. Entonces el árbitro muy gatillo rápido, como le digo yo. Para cobrar el penal tardó 10 minutos para expulsar un segundo. Pero no, son incidencias que te van marcando, las pequeñas grandes faltas cerca del área. Todas esas cosas a nosotros nos tienen que servir aprendizaje para más adelante esas incidencias sean a favor nuestro. Pero bueno, eso te lo va a dar el llegar a estas instancias, el competir. Y nada, hay muchos jugadores que están acostumbrados a este tipo de situaciones y, bueno, se pudieron adaptar un poco mejor. Pero los jugadores, el cuerpo técnico, el directivo acá en Puma, nos podemos mirar todos a la cara porque dejamos todo. Con nuestras armas llegamos hasta donde llegamos. Alcanzó para esto, pero estuvimos muy cerca. Estuvimos muy cerca y eso también lo sentimos, se sintió en el ambiente hoy. Pero bueno, no nos alcanzó. Esa es la realidad. Siguiente pregunta, Aron Hernández. ¿Qué tal, profe Forca? Aron Hernández de Canal 6 Deportes. ¿Cómo sales después de esta eliminación? Ahorita lo mencionaste que estuviste cerca de lograr este objetivo. Hay bronca, hay sentimiento personal, orgulloso de tus muchachos. Y si me permites una segunda pregunta. No sé si has tenido la oportunidad de revisar la jugada del gol de Tigres. ¿Te parece que hubo falta de Nicolás Ibáñez? Gracias. No, eso cuando hablo de los pequeños detalles. Eso se gana, antes de antes se gana esa situación. La expulsión tampoco fue expulsión. Pero nada, ya está, ya está. No sirve de nada decir algo. Estoy orgulloso de los jugadores. Dejaron todo, dejaron todo lo que tenían. Nadie, se vaciaron por completo. Y vuelvo a repetir, es una experiencia, un aprendizaje. Y nada, cuando el club vuelva a estar en esta distancia, seguramente va a estar mucho más fuerte. Va a regresar más fuerte. Por favor. Hola, Tony, buenas noches. Hola. En varias ocasiones, Tony, has dicho que siempre serás rayado. ¿Esta eliminación te duele más? ¿También porque tienes ese sentimiento rayado a pesar de ser técnico de Pumas? No, soy técnico de Pumas. Cuando gané la final con América Tigre, para mí también lo mismo, la festeje con América, no con Monterrey. Es la misma situación, parecida. Cuando le ganamos 3-0 creo que fue, ¿no? ¿Recordás esa o no? Ah, no, parecía que te lo olvidaste. No, no, no. Yo me acuerdo la otra, la que le ganó en Monterrey, en CONCACAF. ¿Qué más? ¿Qué más quieres saber? ¿Qué más quieres saber? No, no, no. Por eso. ¿Qué tal, Tony? Arturo Zanguino del periódico El Universal. Preguntarte si consideras que la salida de Molina modificó tu planteamiento táctico en el sentido de que el gol de Bigón se genera justamente en el medio del campo y también preguntarte si ya sabes la gravedad de la lesión de... No, no, no sabemos, fue una lástima, creemos que es una lesión de rodillas, ojalá que no sea nada grave y que sí, no estaba Caicedo, no estaba Trigos y no estaba Molina, así que nos quedamos sin contención fija, lo hizo bien Ulises, pero bueno, quedó así el plantel con varios averiados justo en la misma posición, pero bueno, es lo que teníamos y todos los chicos lo hicieron muy bien. Mauricio Gutiérrez, TV Azteca. Por acá, Tony, Mauricio Gutiérrez de Azteca Deportes. Tony, hablas mucho de que el equipo, a este equipo le dio para esto hasta aquí, también de aprendizaje, ¿puede estar tranquilo el aficionado de Pumas de que tal vez con este proyecto pronto llegue ese ansiado campeonato, Tony? A ver, tranquilo no está, seguramente debe estar enojado, molesto porque se perdió, como todo aficionado, la pasión siempre es eso, pero nosotros tenemos que verlo de otro lugar y seguramente si el club sigue por este camino va a llegar pronto a una final y a ganar un campeonato. Gracias, buenas noches.